No me calienta ni el sol Yo sé que me está llevando Parrandas y más parrandas Y no se me acaba mi llanto De aquella suerte tan padre Que poca me está quedando Y tomele a la lleve Óyeme bien corazón Pa' que tanto sufre y sufre Si el sol siendo el astro rey No tapa una triste nube Dime infeliz corazón Que orgullo es el que te sube Dios mío dime por qué Yo he de sufrir Día tras día Si soy tu hijo, señor Tengo también Derecho a la vida No me calienta ni el sol A ver si ahora no perdemos Y a que esta maldita suerte Nos trae de los meros cuernos Si pierdes hoy corazón Pues ya ni llorar es bueno Ya se acabó corazón La luz de nuestro camino Pa' que tantas ambiciones Pa' que tantas ambiciones Pa' que son tantos brincos Si de este mundo traídos Si de este mundo traído Nos vamos como venimos Dios mío Dios mío dime por qué Yo he de sufrir Día tras día Si soy tu hijo, señor Tengo también Derecho a la vida